Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña GALLINA GALLINA Salida para escuchar, escondiendo el tema en este torrente de gallina para el hombre de la redonda de Bultijo El príncipe nacional de la décima, Jorge Batista Inicia el tema ¡Guitarra! ¡Gracias! 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 El improviso es un don El improviso es un don que todo cerebro crea para transportar la idea de vuestra imaginación Más allá de la razón del que muere en un intento es prisionero en el viento como árbol sin raíz brota de la masa gris que dibuja el pensamiento ¡Aguaja! 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 Echos de la tradición ¡Aguaja! ¡Él que aprende a improvisar! ¡Él que aprende a improvisar! Aprende a domar los rayos Del sol Cuadriosos caballos Difíciles de domar Aprendí a reconciliar Dos corazones queridos Que están juntos Pero que el tiempo Se para Cuando el dolor les dispara Con tal de verlos vencidos ¡Ya! El orgullo de Santiago ¡Ava! ¡Guitarra! ¡Ava! 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 Los muros de la creación Los muros de la creación Dejan la razón inerme Y en sus párpados Y en sus párpados no duermen Los furia de una traición Cuando la ciega visión No puede encontrar la puerta El improviso despierta Para saciar un deseo Dejando un eterno reo En una prisión abierta ¡Ava! 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 Música El que aprende a improvisar Toma por lienzo una estrella Para pintar la más bella Noche inquieta sobre el mar Y nace para adorar A la mujer que le inspira Por la que sufre y delira Por la que llora y espera Por la que se desespera Por la que espera y delira Música 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 El improviso seduce Música El improviso seduce Lo lindo de su trabajo Calle arriba y calle abajo Y hacia el triunfo lo conduce Música Música El cantor que lo produce, ni la soledad lo calla, pero aquel que no lo halla en las órbitas del alma, es un soldado sin arma en un campo de batalla. ¡Gracias! ¡Gracias! El que aprende a improvisar El que aprende a improvisar Escribe en la madrugada Un verso a su enamorada A la dueña de su pensar Y le regala un panjar De luceros a la luna Y en las horas oportunas Le cuenta historias Al río De una noche de amorío Cuyo fruto está en su cuna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!